Este domingo en esta semana, el periodista y escritor Fabián Medina presenta su último libro El preso número 198, una biografía de Daniel Ortega. La cárcel lo marcó, lo marcó a tal punto que toda su conducta, su forma de relacionarse con las demás personas, la forma de manejar el poder, la forma de llevar sus iniciativas adelante, están determinadas por un comportamiento de prisionero. ¿Cuál será el juicio de la historia sobre Ortega? En las mismas circunstancias de que absolvería a Somoza. El problema de Daniel Ortega es que ya se manchó las manos de sangre en su gobierno. Y además, los momentos más dramáticos de la protesta y la represión, en los primeros cinco meses de la rebelión cívica. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté ejerciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. La masacre de la marcha del Día de las Madres. El incendio a una familia en el barrio Carlos Marx. Les digo que quemaron mi casa en la colchonería en el edificio. Toda mi familia está muerta. Las denuncias de torturas. Entre cuatro me agarran y me tiran contra la pared. Y me dicen, mira, yo te voy a dar algo para que te acorde el resto de tu vida. Y me metieron un mortero en el trasero. El ataque a la iglesia divina misericordia. Es inconcebible, porque creo que a nivel mundial, todos los templos religiosos, sea de la religión que sea, son respetados. Y son centros que muchas veces se utilizan como ayuda humanitaria. Y la carta abierta de Carlos Mejía Godoy a Daniel Ortega. En nombre de Dios, Daniel Ortega. De ese Dios con quien te llenas la boca y el alma. En nombre de ese Dios que está viendo este holocausto. Deja de matarlo. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 2. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 2.